Hola amigos de AndroidTutorials.com El día de hoy veremos lo que es Picture in Picture O cuadro en cuadro Imagen en imagen Pero básicamente Estamos viendo lo que es Multifuncionalidad en Android Si se dan cuenta aquí yo tengo Varios Aplicaciones corriendo Eso no es lo que vamos a ver el día de hoy Lo que vamos a ver el día de hoy como les dije ya es Lo del cuadro Yo puedo venir acá por ejemplo Y empiezo a ver una serie de Netflix O una película de Netflix Y esto no funciona Solo en películas de Netflix Funciona en muchas más cosas Simplemente que Netflix es una de las aplicaciones Que ya lo tiene implementado Porque cada desarrollador Tiene que implementarlo en su aplicación Entonces si quieren de que nosotros Sigamos viendo esta aplicación Pero al mismo tiempo necesitamos hacer otra cosa Si se dan cuenta acá Está una imagen Y yo puedo venir aquí Y utilizar otra aplicación Por ejemplo Esta Utilizando Picture in Picture Entonces aquí tenemos varias opciones Podemos seguir viéndolo Podemos hacerlo más grande Nuevamente Entonces se devuelve a la pantalla inicial O O por último Tenemos la opción De quitarlo Y es algo que funciona sumamente bien Hay muchísimas aplicaciones Que lo tienen Por ejemplo Otra que lo tiene Es Google Maps Entonces digamos Que yo voy a ir aquí Y me da las indicaciones para ir Le doy inicio Para comenzar el viaje Dirígete al nordeste Hacia calle Pajaritas A continuación Gira levemente a la izquierda En calle Pajaritas Ok Y aquí podemos ver Que nosotros también Hemos utilizado esto Entonces podemos decir Seguir viendo Lo que es Google Play Store Y ver nuevas aplicaciones Mientras que El GPS Está Utilizándose Y nos va diciendo Las direcciones Vía a vía Entonces Si se dan cuenta Esto es algo increíble Dado de que ya está En cualquier implementación De Android Que esté corriendo 8.0 O arriba Y esto es algo Que nosotros le podemos sacar Mucho provecho Hasta el momento No Hay muchas aplicaciones Que lo tienen Conozco De unas 10 u 11 Pero es un muy buen progreso Y es algo Que tal vez no está Para todas las aplicaciones Porque no todas aplican Pero Empezaremos a ver Muchas y muchas Así Entonces Si tienen alguna pregunta Déjenmelo en los comentarios Si les gustó el video Denle manita arriba Y suscríbanse al canal Eso nos ayuda bastante Y nos veremos En el próximo video Saludos